Aquello que el pueblo siente es bueno que se difunda Esa simpleza que abunda en el quehacer de mi gente Si hablamos de cordillera, de animales, de tropeadas Y de mil cosas camperas que tiene mi paisanada Ahí va llegando Don Juan que va a prender el fogón Con leños de tiempos idos de la gaucha tradición Con leños de tiempos idos de la gaucha tradición ¡Échale gracia paisanos! ¡Prepárenlas alpargaros! ¡Balan los corderos llamando a la madre Que buscando la loma se van de los corrales Cansado el sol se ha ido, dormir tras de los andes Despertando estrellas también se va la tarde Atada en el palenque está la caballada Esperando a su dueño hasta la madrugada De lejos ha venido la gente invitada Costumbre campesina pa'l tiempo es señalada De a poquito nos vamos arrimando a la casa Dejando atrás la tarde de labor dentro del corral Y curiosos nos fuimos metiendo en los corrales de la caballada Y también de los novillos Los que forman parte del paisaje de un rancho campero Caballos, pelajes criollos Algunos reservados para la jineteada Y otros potros en el trabajo de doma Los más chicos entreveran el deporte con la tradición Para hacer de esto un poco más corta la espera La otra parte de la fiesta El trabajo de los asados Las mesas con manjares dulces Ensaladas y la espera Mientras va cayendo la tarde Llegamos a la parte que a los gorditos nos gusta La parte del asado Es un poco la parte que no todo el mundo quiere hacer A unos pocos les toca El nombre Juan Villegas Juancito Villegas Somos menos tocados Sí O sea que de esto sabemos bastante Algo No, estamos aprendiendo ¿Cuánto tiempo demora más o menos el hecho de hacer un chivo? Y no sé porque nosotros estamos demetidos Para hacer una ayuda Pero debe llevar dos horas por ahí Dos horas El hecho Por ahí, bueno, son chivitos nuevos Son chivitos chicos Como vos me decís Un poco Que hay que tener cuidado al momento de asar Que no se nos queme las costillas ¿Qué recomendaciones para los del pueblo? Van en el fuego Que le lleve llamas Bastantes llamas Para que se vaya cocinando lentamente Pero bien hay que llevarlo tranqui nomás Y asarlo despacito Digamos, ¿cuál sería la parte más difícil de asar? Los cuartos, arriba 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 que siempre queda por ahí Siempre parte Y bueno, y después, bueno Abajo las costillas son lo más principal Que se cocina más rápido Y lo más sabroso Y bueno, después el cuarto que se lleva arriba Que es lo más difícil Pero hay que llevarlo con bastante fuego y llama Que es distinto hacerlo a la parrilla ¿Algún secreto? Porque viste que por ahí hay gente que utiliza alguna salmuera Algún condimento ¿Qué usamos para, digamos, para asalar el chivo en este caso? ¿Algún secreto o algo particular así, común nomás? Acá le echamos sal común, sal fina Le rociamos sal Hay muchos que le echan salmuera Hay otros que lo hacen con cerveza Según el asador, como lo quiera hacer ¿Tiene mucho que ver también el viento, la leña? El viento, sí, también Y la leña también lleva mucho Bueno, acá Nunca estoy acostumbrado a la leña esta Yo soy del valle La leña que es más Más que se maneja allá El manzano Lo que es la viña Es más Acá, por ejemplo, el pino El sauce Así que Así que, bueno Tenemos esta particularidad Y un pronto Con esto, más o menos Calculo que come prácticamente casi toda la gente Después se puesta, se troza Se sirve a la mesa Y bueno, sirve para todo Un manjar Acá como pueden haber Para 60 personas, sí, por ahí 60 personas Lo pueden Porque ahí en el horno hay otro más Otro chivo más Pero eso lo están haciendo ahí al horno Así que Es un medio lo que Comúnmente la gente de esta zona Le llama el hornito chileno, ¿no? El hornito chileno Y acá los amigos lo están gastando Así que Porque de metidos los metimos Así que, bueno Me tocó hacer la La entrevista Así que Algo lo estamos aprendiendo Bueno, la verdad que Agradecido Porque, bueno También seguramente Dentro de un rato Vamos a disfrutar de esta parte Sí Y bueno Y también Por la colaboración Vemos que todo el mundo Ayuda en lo que puede Todo lo que puede Porque justo ellos Justo tuvieron que Que ir a señalar Y nadie, bueno Uno se ofrece también Porque la brindad Que los dan ahí Yo ya había venido Así que La brindad que Nos da Acá Don Blas Así que Darle una mano También Ayuda un poco No es venir tampoco A hacer Una pantalla O hacer música Porque somos músicos También Así que Así que Gordos los chivos Sí, gordos Se ve que ya Nos estamos saboreando Estamos Así que En un ratito más Va a disfrutar Los chivitos Gracias amigo Vamos a ir disfrutando Entonces Ahí no van a dar Ahí no van a dar La orden Entonces Para comer Bueno Muchísimas gracias Con las imágenes Recorremos La fogonera Y apreciamos Ya casi saboreando El chivito patagónico Sintiendo en el aire Ese olor particular A la grasa Derritiéndose Y Sobre todo Por esta buena Riñonada A pleno Muestra del buen año Y pasturas Para el engorde Del ganado En el campo De invernada De Aguada del Chacay Vimos un poco Lo que es el tema De los chivos al asador Y Y por allá Nos contaron Que de alguna manera A usted le ha tocado En este caso El tema del hornito chileno ¿Cómo se llama mi amigo? Bueno Soberzo Raúl Y En este caso Bueno Tocó esta particularidad Que es muy común Para esta zona Asar los chivos Sobre todo Cuando corre mucho viento Cocinar en este tipo de horno Y la verdad Que es cierto Porque usted lo dice Para cocinar Cuando hay viento Esto es lo que más Le ataja el calor A las azaditas Así que Salen Siempre igual Siempre cocina ¿Tenemos algún secreto Para esto o no? Paciencia Paciencia Lleva secreto Porque hay que echarle Pocos abrazos Hay que ir midiendo el fuego Porque si lo apuras mucho Con fuego Se quema seguro ¿Nos podrá mostrar Un poquito Cómo va dentro El tema del chivo? Lo vamos a molestar Ya le vinimos a complicar la vía Entonces ya Mientras nos muestra Ahí seguramente Este Vamos a enfocar un poco Cómo va Mirá lo que dice manjar Si divide en la fuente ¿Vio? Cómo va esto Y esto con poquito fuego No lleva fuego abajo Y abajo lleva pura braza Y retiradito el fuego Por ahí Si quiere cocinar apurado Le agregamos un poquito Fuego a los costados Cosa que se apure un poquito Nosotros somos Más o menos de la misma talla Medio gordito Así de secreto ¿Cuál es la mejor parte del chivo? Para nosotros Y parte de la verijita Es de los míos Entonces Le voy a reservar La verijita y el riñón Gracias Gracias amigo Lo voy a dejar que siga trabajando Igualmente Me quedan muy bien Se adentra la noche Y todo es alegría Bromas y buen humor La culminación del asado Y aprontes Para el resto De la señalada Es otra parte Que forma El festejo tradicional Adentro Adentro En el quincho Hombres y mujeres Van esperando la cena Mientras La mesa ya servida Se prepara Para compartir Lo que Ofrece La familia Ortiz Y lo que Va trayendo Cada uno Para aportar Y ayudar También de esta forma Que no falte nada En la jornada De esta fiesta campera Y ya con las primeras sombras De la noche Sin percibir Casi Donde finaliza La luz del día Y comienza La luna Ya que parece Que no hay apuro Y el fogón Ilumina la jornada Brindando el calor Y el convite A degustar El típico Asado criollo Y se largó El asado Cada uno Se va sirviendo Lo que con agrado Hicieron los asadores Haciendo de esta parte Un momento especial Para compartir En familia Otro grato momento Había que bajar La comida Por lo que Don Blas Y la patrona Inauguraron El baile Con un balsecito Campero Al compás Del grupo Chamamesero Que con el paso De las horas Fueron cambiando Los ritmos De chamamé Balseados Y rancheras Y se fue bailando Con el agrado Y entusiasmo De los presentes Mientras que También la cumbia Hizo su paso Por esta bailanta Campera El baile De las razones Que con el slep De las razones Que con el ¡Suscríbete al canal! Se fueron sumando otros comensales y vecinos que al ritmo del acordeón hacían resquebrajear y menear la cintura, sacándole bigotes a las alpargatas. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, arriba, toda la manzanada! ¡Se sueñen, se 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 sueñen. La buena pilcha y el movimiento de la osamenta de los puesteros e invitados se fueron entreverando con el paso de las horas y los grupos musicales. Música Música El ritmo bien campero, bien cordillerano, bien nuestro, el balsecito cordillerano y campesino, disfrútelo patrona y corra también la mesa para bailarlo si gusta, por supuesto. Música 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 Agradecerle por esta invitación y de alguna manera también bueno poder acompañarlo en esto que ojalá el próximo año sea un año de mucha prosperidad, ya se acerca la fiesta, ya estamos casi a próximo de lo que es fin de año, pero por supuesto que nos vamos a seguir encontrando, ya viene su jineteada, agradecerle por todo esto y que ojalá siempre se siga manteniendo. Bueno, como le decía en la nota anterior, lo agradecidos somos nosotros. Que hayan, siempre lo decimos, que hayan programas gauchos, más un programa de televisión que muestren las cosas nuestras, las culturas que todavía seguían permaneciendo en el campo, el tema de la señalada, el tema de la transhumancia, los arreos, muchas cosas ahí para mostrar en el campo, como lo hacíamos la otra vez, la aparición, el tema de la esquila, el tema de errar un caballo, simplemente errar un caballo, enseñar un perrito chivero, como le dice uno, a volver sus animales, que uno lo destaca, que el compañero fiel que tiene uno día a día, el perrito, y nunca le reclama nada, como decíamos, no le pide aumento, nada, simplemente tenerlo bien, así que nuevamente agradecido que hayan podido estar, ojalá, y no sea la segunda, que sea muchas veces más, cuánta gente conocida, que se ha acercado, la gente de Ramadilla, la gente de Los Balazanes, la gente de Portada de Cabunco, la gente de Corral de Piedra, la gente de Mayín de los Caballos, gente de la ciudad también, de Zapala, de Neuquén, como ustedes, gente de Plotier, gente de Cutralcó, y eso es bueno, porque cuando decimos vamos a hacer una iniciativa, la gente acompaña, yo creo que acompañando a la gente, esto no se va a perder nunca, la tradición nunca se puede morir, porque, como le decía hoy, siempre uno está haciendo algo para que el hijo, o el nieto, que van a ser ellos los futuros después, algún día se recuerden decir, esto se hacía en tal lugar, y yo creo que hay que tratar de ir a acostar, de juntar a la gente, juntar a los vecinos, pero yo creo que hay que empezar por ese lado, para conseguir muchas cosas que se pueden hacer, y tratar de hacerlo todo en conjunto, ¿no? Nuevamente agradecido, que siga esta fiesta, próximo ya está programado su arreo para la zona de Quilca, seguramente vamos a visitarlo por aquel lugar, cambia el paisaje, pero no cambia el trabajo, creo que la función de ustedes, los crianceros, sigue siendo la misma, queremos resaltarla, queremos mostrarla a la gente de la ciudad, para que realmente se tome conciencia, sobre todo cuando en alguna ruta a veces tienen que hacerse de un poquito de paciencia, para que pueda pasar un arreo, para que pueda pasar un piño, un lote de vaca, un lote de yegua, y bueno, que realmente entienda que ese hombre anda trabajando, que no es llegar y soltar la animalada al campo, sino que tiene un trabajo, una vida, y bueno, y toda una familia que depende de todo esto, así que muchas gracias para usted, para su patrona, para toda su familia, si Dios quiere, como siempre por ahí nos despedimos, la tradición nos va a convocar en algo, y si no una mateada, o cuando nos cruce los caminos, nos vamos a estar estrechando en un apretón de mano. Seguro que sí, por ahí, ¿quién dice que no lo puede acompañar un día, ni que sea no en el arreo, para mostrar cómo es el tema del arreo, porque yo digo que estos programas, estas cosas, lo vienen bien, porque mostramos lo que nosotros sabemos hacer, y siempre uno es como que capacita a las personas, a los hijos, a los nietos, para que aprendan a sillar un caballo, para que aprendan a mañar un caballo, para que dónde hay que dejar descansar los animales, en el cesteo, en el alojo, así que ojalá algún día, aunque no sea ahora, lo acompañe en un arreo, porque usted ya ha escuchado que lo ha hecho en otros lugares, pero todas las zonas son medio distintas, la problemática del arreo, en algunas cosas son iguales, como sea el tema de callejones, hay muchos callejones, muchas rutas, el tema donde se esté, donde se aloja, ya no hay leña, donde el campesino tiene que prevenirse, de llevar leña, de llevar todas las cosas para pasar la noche, y que no le agarre un temporal, porque ahí peligra la vida, tanto del humano como de sus animales, que uno, como dice usted, vive de eso, y bueno, un trabajo que uno lo hace con todo cariño, porque le gusta hacer estas cosas, y bueno, por ahí pedimos un poquito el acompañamiento, como dice usted, de mucha gente, que seamos respetados, porque es nuestra forma de vida, nuestro trabajo, que realmente vivimos de eso, dependemos de los animales, tenemos que echar mano a la venta de algunos animales, para arreglar alguna casa, algún vehículo, a veces que uno también necesita para transportar sus cosas, porque cuando vamos para la veranada, levantamos todas las cosas de la invernada, para llevar a la veranada, y después a la vuelta es lo mismo, entonces por ahí se necesita un vehículo, para traer las cosas, traer las pilchas, como le dice uno también, para dormir, la comida, un forraje para el caballo muchas veces, así que bueno, esperamos eso, y que no sea, como decía, que no sea la última vez, ojalá lo estemos juntando, y bueno, por ahí agradecerles, y nosotros hacemos un encuentro ya por la veranada, por el 28, 29 de enero, si Dios quiere, otra fiesta medio campera, y como decía el otro día, la intención es juntar a la gente, con tal que alcancemos a pagar lo que decimos, para nosotros está bien, el tema es juntar a la gente, que la gente se divierta, y bueno, agradecerles al programa Entre Spuelas y Guitarra, que siempre escuchamos los días sábado y domingo, y que defiende lo nuestro, simplemente pasa las cosas nuestras, los barreos, el tema de dónde va a haber una genetiada, el premio que va a haber, los músicos que van a haber, y la gente concurra en lugares, cada músico, cada payador, tiene sus seguidores, y la gente concurra, así que, que no se termine nunca esto, ojalá este sea un comienzo, una ventanita que se lo abrió, y ojalá este nunca se termine esto, que sea, o que vengan más, conductor o locutor, este, de televisión, de radio, que defiendan estas cosas, que también que no abran los micrófonos, como lo hace usted gentilmente, que siempre escuchamos también, que el que va a este, le abre un micrófono, porque por ahí, este, muchas veces, hay mucha gente que dice, no, esto no lo interesa saber, este, pero no, es bueno, es bueno porque nunca uno sabe, qué es lo que va a necesitar, este, más adelante, no, este, ya sea uno, sea un hijo, sea una hija, este, por ahí hay que golpear algunas puertas, así que, muchas gracias, y bueno, un feliz regreso, y lo esperamos, cuando sea gustoso, por ahí vamos a estar en contacto, nosotros, todo depende del clima, este, con el arreo, pero bueno, sería que lo acompañen, que sea un día, o una tarde, o una noche, para, para mostrar también, lo, como el tema del, del barrio, en la zona nuestra. Vamos a hacer lo posible, entonces, don Blas, gracias nuevamente, y como siempre decimos, que el Tata Dios les tira un pial de bendición. Pero igualmente para ustedes, que tengan un feliz regreso, este, que lleguen bien, este, sabemos que tenemos un problemita en el vehículo, pero bueno, Tata Dios, este, lo va a acompañar, y que lleguen bien, y, y bueno, como decimos, este, este, nosotros estamos acá, desde abril hasta diciembre, los otros meses estamos en la veranada, pero ya creo que se ubica, así que, también están las tranqueras abiertas, cuando guste o necesite algo, este, pegue al grito nomás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De esta manera, amigos, nos vamos entonces retirando desde Chacay, y vamos a volver, por supuesto, para los pagos de Neuquén. Un abrazo, gracias, y será hasta el próximo programa. Aquello que el pueblo siente, es bueno que se difunda, esa simpleza, esa simpleza que abunda, en el quehacer, de mi gente, si hablamos de cordillera, de animales, de tropeadas, y de mil cosas camperas, que tiene mi paisanada. ahí va llegando don Juan, que va a prender el fogón, con leños de tiempos idos, de la gaucha tradición, con leños de tiempos idos, de la gaucha tradición. Para una criolla hilandera, sale a tijera un vellón, y un tiempo de aparición, da vida a la primavera, donde con pocos es rico, y al compartir las vivencias, se siente la pertenencia, a cosas de pagodito.